Este 7 de septiembre, Colorado Springs se prepara por un evento muy especial, el segundo anual El Mariachi Vickla Tava City Run, donde usted puede ver motocicletas como este atrás de mi mañana por una causa muy especial. Una carrera con causa donde todos los fondos recaudidos serán destinados a becas para jóvenes desafavorecidos de Colorado Springs y el Condado de El Paso. Estas becas les permitirían a continuar su educación y alcanzar sus sueños. El evento está protocinado por Harley Davidson y la Fundación para el Avance y la Educación, o FEI. Habrá una gran variedad de vendedores, comida y entretenimiento en vivo. Los beneficiarios de este año que recibirán las becas estarán participando activamente en el evento, apoyando a la organización y recibiendo sus premios en una ceremonia especial. Esa es donde tenemos la misión para ayudar a nuestra juventud o más o menos también con los adultos que necesitan nomás una reempojadita con algo de dinero. Este evento tiene un gran impacto en la comunidad, brindando a jóvenes en situaciones difíciles una oportunidad única para continuar su formación académica. Cada dólar recaudido se destina directamente a estas becas, ayudando a cambiar vidas y a construir un futuro más prometedor para estos estudiantes. El Mariachi Vikla Tava City Run no solo es una celebración de la cultura y la pasión por las motocicletas, sino una oportunidad para que toda la comunidad se una por una causa solidaria. Una bendición, una bendición donde pueden ir ellos porque no han tenido la oportunidad. Y eso es de lo que queremos dar nosotros, una oportunidad a estas personas que pueden ir donde pueden ir a la escuela. Así que si estás aquí en Colorado Springs mañana, el 7 de septiembre, de 8 de la mañana a 8 de la noche, no te pierdas la oportunidad de apoyar este increíble evento y apoyar a los estudiantes. En Colorado Springs, Elvin Mijia Sadasdume, 11 Noticias.